Les contamos que los diputados que integran la comisión especial que investiga las declaraciones del director de tejido social, Carlos Marroquín, sobre el incremento de homicidios en el mes de septiembre, analizan enviar el expediente de la comisión a la Fiscalía General de la República. Los diputados también podrían pedir al presidente de la República, Nayib Bukele, que destituya a Marroquín por sus declaraciones o exigirle una disculpa pública al director de tejido social. El acuerdo ha sido que en primerísimo lugar estaremos estudiando el informe, si alguien tuviera la probabilidad de tener listo su informe, si todos tuviéramos listo el informe para el día de mañana lo haríamos, pero no, es más, va a ser necesario hacer algunas puntualizaciones, de tal manera que el tiempo que nos hemos dado es para discutirlo el próximo martes en caso de que lleguemos hasta ahí. Estamos madurando y eso es lo que vamos a dejar, ocho días de estudio para el informe que nos presenta el equipo técnico de la comisión para poder ver cuáles son las posibilidades que tenemos para robustecer el informe con las informaciones que tenemos, ya que sabemos que varios funcionarios públicos ofertaron mandar al seno de la comisión informes respectivos en material y no los han enviado, o sea, incumplieron. Gracias. Gracias.